A seguir con el show de José Guillermo Internacional, el rostro de la televisión alegre. Llegando por HMTV 33, genuina expresión de la sociedad toda la región, llegando a Bonao, llegando a La Vega también. Y muchas gracias también porque nos siguen por hmtv.com.do y en Facebook José Guillermo Díaz. Una transmisión total, sin desperdicio. No hay excusa para que usted nos perciba con la calidad, la variedad que tenemos en este espacio y para los diferentes medios que usted puede mirarnos. Así que estamos muy encantados con ustedes y vamos a seguir con la variedad. Este muchacho tiene mucho tesón, pero aparte de ese tesón, que es lo que se requiere en la vida y complementar el triunfo, tiene juventud, tiene carisma, escribe muy bien. Esa música que le pone a sus canciones, también melodiosa, es para lisonjear los oídos, es para lisonjear nuestros ojos también. Él va a estar en las patronales San Antonio de Pado a 2018. Usted lo podrá ver con todo su grupo. Pero en esta ocasión, usted lo va a disfrutar, lo va a recibir y lo va a aplaudir desde sus lugares de trabajo, desde su negocio, desde su oficina y hasta de los moteles. Porque usted se lo tira ya, porque usted saca su momentito, va a ver por ahora. ¡Wow! ¡Adrián, Adrián, Adrián Live! ¡Adrián, Adrián, 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 Adrián! Fuimos, eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida. Fuimos, tal vez hasta demasiado, pero ni así me alcanzó, para tenerte a mi lado. Fuimos, algo más que un simple antojo, pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso. Fuimos, eso que ni nombre tiene, solamente dos amigos, que jugaron a quererse. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba. Pero decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, ahora ya no somos nada. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba. Pero decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterará. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, ahora ya no somos nada. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia. Si te miran caminar Bonita Es que no te has dado cuenta Todo lo que me despiertas Que mis ojos hacen fiesta Si te llegan a mirar Bonita Tú me gustas hace tiempo Y he esperado este momento Pa' decirte lo que siento One life sientas igual It's alien life Bonita Más por dentro que por fuera Tal vez se lo estoy soñando Pero quise que supieras Todo lo que me despiertas Y esto que me hace sentir Y por eso te lo tuve que escribir Bonita Más bonita que ninguna Y por Dios que hasta la luna Por las noches sientes celos Si te miran caminar Bonita Es que no te has dado cuenta Todo lo que me despiertas Que mis ojos hacen fiesta Si te llegan a mirar Bonita Tu me gustas hace tiempo Y he esperado este momento Pa' decirte lo que siento Ojalá y sientas Igual Segura Y And Y Y Y Y Y Y E Y Y Y Y Bueno señores, la verdad que estamos ante un fenómeno musical Cuánta melodía en esa voz, qué lindos temas Este muchacho compone muy bien, ya tiene Pero vamos a conversar con él, ya que lo tenemos por acá Vamos a aprovechar este momento lindísimo Recordando antes de llamarlo a él, que el 26 tenemos un homenaje A mamá vamos a dar la canasta El show de José Guillermo y el parador del queso, el punto original Se unen, para el que quiera enviarle una canasta nos lo puedes enviar Así que se unen para manejar a mamá Franklin Contreras estará ahí con nosotros esa noche a partir de las 8 Vamos a darle aplauso a Adrián, Adrián, Adrián Live ¿Cómo estás Adrián? Un placer tenerte aquí en el show, de verdad que sí Encantadísimo, eres bienvenido Y estamos contentos de tenerte aquí en el show de José Guillermo Internacional El rostro de la televisión alegre Primeramente quiero agradecer a Dios y también a usted por la invitación que me da siempre Yo me siento como en mi casa, ya yo estoy aquí en mi casa Mira, te tengo una noticia Nosotros salimos el 25 ya a una inauguración formal de tenaresonline.com Prensa, radio y televisión Y uno de los objetivos es realmente apoyar talentos así como tú Como tú y naturalmente que tendrá un gran espacio con nosotros Quiero felicitarte porque veo que tienes un tesón en la vida Y la vida es para el que sabe permanecer con ese pensamiento de éxito Y cristalizarlo, cristalizarlo Y eso estoy mirando en tu persona, mucha juventud, mucho talento, mucho carisma Eres muy convincente al cantar también Yo me alegro de tenerte Gracias, gracias Primeramente Dios, Dios es que me da esa fuerza a mí Me da esa valentía Y esa fe que yo siempre tengo hacia Dios, hacia mí Creo en mí, siempre estoy positivo también a la gente que me apoya también Por ello que yo lucho y para que escuchen mis canciones también Bueno, sí, el programa que viene por ahí de usted es muy fuerte ¡Muchas gracias! Muy fuerte, yo lo veo en las redes sociales, eso es rompiendo por ahí Usted no está fácil Sí, sí, eso viene por ahí Yo quiero verdaderamente preguntarte algo Tú tienes ya, la orquesta está lista ya, la orquesta tuya Completa, completa Yo esta fiesta hecha y fiesta privada Yo espero tener tu día con el grupo aquí Nos dice para guardarte la amplificación aquí Sí, claro, eso viene Porque es una forma también de proyección muy buena con tu grupo Aquí estaremos, si Dios quiere, se lo prometo Tú tienes los números de contrataciones, creo que sí Sí, están ahí en pantalla Y las redes sociales, Adrián Live Live, bachata consentimiento Sí, así es ¿Cómo está el apoyo tanto? Bueno, ahí está en pantalla los números ¿Cómo está el apoyo tanto aquí en el país? Y en Estados Unidos entiendo que te están apoyando también Háblanos de eso Bueno, yo me siento, wow, increíble Estoy sorprendido por el apoyo que me dan la gente de allá de Nueva York Hebron, Maryland, Poston, Nueva Jersey Tessa también, que la bachata mía suena allá en Tessas Yo te vi en Nueva York sonar Sí, en Nueva York, sí Sí, yo te vi sonar En Queen también Me apoyan los DJ allá, los locutores también Incluso que la bachata mía está sonando fuertemente aquí en Montecristi En cuatro emisoras DJ Kiko, Julio Jiménez, que me apoya también Allá en Montecristi, Catañuela Allá me apoyan completamente, increíble Bueno, vamos a hablar con el DJ Estrón también Que está por allá en Monción Con una estación muy dura para que te apoye también Vamos a hacer ese contacto con él ¿Cómo te puede seguir la gente en las redes? Primeramente quiero agradecer a la gente de Facebook Que me apoyan mucho De verdad que sí, la gente de Facebook La gente de allá, de Salcedo, Santiago, Moca Aquí en Tenare también tengo muchos fans También en Macorí también Me apoyan, wow, increíble Bueno, me pueden seguir en las redes sociales En YouTube, Instagram, Facebook, Adriana Live, rayita abajo Ahí me pueden contactar y todo Escuchar mi música completa Bueno, encantadísimo Esta es la palmadita del éxito Que te siga llegando Que te siga llegando Sabes que siempre va a contar con nosotros Gracias, a mí Tú lo sabes, desde un principio te hemos protegido Claro, claro, claro Seguiremos protegiendo ahora que vamos a tener un poco más de fuerza Claro, claro, claro También quiero agradecer a Exclusive Renta acá Que me apoya mucho allá en Salcedo Que le agradezco demasiado Porque él cree en mí Y estamos ahí trabajando fuertemente Bueno, síganlo en las redes, señores Y pueden seguir Adriana Live Esta presentación puede seguirla Ya esta tarde Esta tardecita Ya puede seguirla por el show de José Guillermo Dísela Puede seguir también esta actuación Donde vas a quedar ahí también para el mundo Creo que estamos en vivo en Facebook Sí, estamos Sí, estamos en vivo La gente de Facebook Está full, 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 full No, yo lo veo lleno ahí No, no, está full, 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 full Totalmente, totalmente full Rompiendo Sí, sí, muchísimas gracias Toda nuestra gente linda De aquí que nos siguen A nivel del nordeste Y gran parte del Cibao El país Y la gente que nos sigue en el mundo Muchísimas gracias por venir Y quiero que hablemos de este tema Que tú vas a interpretar ¿Cuál es? Me hubieras dicho Una canción muy romántica De desamor Esa es nueva Esa es nueva Esa es nueva Primera vez Estrino aquí en televisión Me hubieras dicho Sí, me hubieras dicho ¿Qué trata esa canción? Es de desamor De precio Pero la va a escuchar ahora mismo ¿Y te pasó algo? Alguito por ahí Ay, coño Bueno Muchas gracias Muchas gracias Señores Señores ¿Cómo estamos hoy muchachos? A ocho No, no Eso a ocho, Miguel Anoten Este día Martes ocho Dos mil dieciocho Este talentoso Artista Definitivamente Le vislumbro ya En el éxito Porque Tiene todas las condiciones Sobre todo Tiene demasiado talento Vamos a apoyarlo Y vamos a escuchar Este tema nuevo Que se estrena Por primera vez En televisión Señores Me hubieras dicho ¿Eh? Me hubieras dicho Adrián Life ¡Disfrútenlo! Me hubieras dicho Si hubieras sabido Los mejores besos Los mejores besos Esos que te daban Para alguien Sincera Que si le importara Para otra persona Que si los valorara Es Adrián Life Pero dijiste Que tu veías Que tu veías esta vida Conmigo Y como yo si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y me hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daban Para alguien Sincera Que si le importara Para otra persona Que si los valorara ¡Suscríbete! No tengo dinero Que si lo SOLM è Mi الله ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!